...del juego de Luigi Manson la última vez habíamos capturado bastantes fantasmas creo que alrededor de 11 11 de 50 así que bueno, vamos a continuar el último fue bastante largo así que por eso creo que lo voy a dividir en dos partes porque una hora de juego, mucho no así como vemos realmente me había viciado y nos vemos en el próximo video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La música original de Mario Bros ¡Suscríbete! 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 no sé lo que tengo que adivinar así que guay le tengo que acertar así en Mario World la parte que está bajo el agua si, en el agua no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Aja Gracias. 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 Gracias.